He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hola, sean bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Arleth Jochin, y el día de hoy me acompañan distinguidas personalidades con las cuales hemos tenido la oportunidad de reflexionar en las lecciones que hemos estado viendo. Y el día de hoy me gustaría que ellos se presentaran y que de manera especial dijeran su cita bíblica. Mucho gusto, mi nombre es Moisés Adonia, y mi cita bíblica cambia dependiendo de cómo me siento, y me gusta ahorita Jeremías 29.11. Hola, yo soy Belleret, mi cita favorita es Josué 1.9. Hola, mi nombre es Oscar, y pues mi cita favorita es un libro filipenses. Muy bien, y para comenzar con este estudio, Moisés, ¿nos haces el favor de hacer la oración? Sí, claro. Ustedes que están en casa, acompáñenos también, por favor. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que nos das de servirte. Al abrir tu santa palabra pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hemos visto que los estudios se han tornado cada vez más interesantes, y el día de hoy veremos el nuevo pacto. Y vamos a compartir un versículo especial que se encuentra en Jeremías 31.1, que les invitamos para que ustedes también nos acompañen en las diversas lecturas que hemos de tener. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vemos, como dice el título de este estudio, un nuevo pacto. Vamos a comentar acerca del paralelismo que puede existir entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, la implicación de la ley, quién promueve ahora este pacto. Hemos visto con qué personas se hicieron los pactos anteriormente. Y veremos ahora, aparte de leer Jeremías 31.1, Jeremías 31, el versículo 32, versículo 33 y el versículo 34, a los cuales les daremos lectura. Dice así Jeremías 31.1, versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día en los que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí notamos cómo, cómo Dios dice, bueno, voy a hacer un pacto, quizás va a ser un poco diferente al pacto, al pacto antiguo que hice con sus padres, y vamos a ver cómo es en sí diferente a ese pacto. Pero, no como ese, porque ellos invalidaron ese pacto, aunque Jehová siguió siendo un marido fiel para ellos. Bien, el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acá vemos otro aspecto de este nuevo pacto, que más adelante vamos a ver que no es totalmente distinto, es como que renovando Dios ese pacto que se había roto, y básicamente ahora ya no solamente una ley y esto de que iba a poner en tablas de piedra y esto, sino algo más íntimo en nuestro corazón, en nuestra mente, el poder conocerlo. Y el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y pues en esta lección, en este estudio vamos a ahondar más en esto, pero este último versículo solamente nos asegura que la oportunidad de este pacto es universal, se abre para todos. Muy bien, entonces vemos una característica muy importante, y es que no era un nuevo pacto, sino que era el pacto que ya estaba, pero se estaba renovando, no era que fuera algo diferente, porque se había fraccionado como lo habíamos visto. Entonces, ¿qué más podemos comentar acerca de lo que Dios menciona? ¿Qué podemos resaltar que nos cause importancia en este nuevo pacto? Pues como dice la lección y estábamos, o sea, si es un nuevo pacto, porque cuando tú invalidas un pacto, pues tienes que hacer otro. Sí, se rompe. Sí, independientemente que diga lo mismo o que vayas a la misma dirección, en cualquier relación social o en cualquier negocio, si se rompe, pues uno tiene que hacer otro. Ahora, desde que empezamos a ver los pactos en el inicio, en la creación, al inicio de que empezó el pecado también, pues Dios siempre ha estado buscando la manera de reconciliar al humano con su Dios. Y aquí ya se está expandiendo eso, como Dios quería mostrar que él quería restablecer no solamente al pueblo israelí, pero quería resplandecer a todas las personas. Y entonces es como una nueva cláusula, es un pacto parecido, pero con una nueva cláusula. No nada más es Israel, son todos. También, algo que denotaba la lección es que el pacto, como venía mencionando, no va a ser algo escrito en tablas. Por ejemplo, nosotros entendemos que la señal dada, la respuesta era las tablas. Ahora, el pacto va a estar escrito en sus corazones, para que no sea algo que nada más lo ven a lo lejos, sino algo que ellos también produzcan y hagan. Muy bien, y esto nos lleva de manera importante a la siguiente parte de la lección, y es obra del corazón. Y menciona aquí que usa Dios al profeta Jeremías en un momento crucial de la historia para anunciar este nuevo pacto. Y es aquí donde dice que dará un corazón nuevo. Y les voy a invitar para que me acompañen en estos minutos que nos quedan, antes de ir a nuestro corte, en Oseas, el capítulo 2, versículos 18 al 20. Y dice de la siguiente manera. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. De manera especial, podemos ver también que se hace una similitud con el matrimonio. Y vamos a hablar un poco más acerca de esta importancia que estábamos dialogando también. Sin irnos, más que nada antes a este corte, recordando que Dios quiere renovar ese pacto que ya estaba. Quiere renovarlo con nosotros. Así que vayamos a este corte y al regresar continuaremos con este hermoso estudio. El pacto del Sinaí no era un pacto de obras. En Éxodo 5, 22 y 23, la pregunta de Moisés se planteó en forma de una indagación cósmica única. ¿Qué buscaba conocer el poder, las cualidades y el carácter de Yahvé? En Éxodo 6, 1 al 8, está la respuesta de Dios donde reveló el significado de su nombre, en lugar de un título o una denominación. El nombre de Yahvé refiere a una relación. Conocer el significado del Señor es saber lo que Él puede hacer por Israel. Ellos habían escuchado el nombre de Yahvé, pero demostraron fe al confiar en lo que Él podía hacer por ellos como su Dios. En Éxodo, el pacto se basaba en dos motivaciones posibles. La primera era si Israel, por sus propias fuerzas, haría lo que Dios había dicho. La segunda era si Israel obedecería las obligaciones del pacto por fe, a través de la gracia fortalecedora provista, misericordiosamente por el Supremo Yo Soy. Hola, agradecemos que hayan continuado con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y estábamos dialogando acerca de algo importante, y es la comparación que hacen del nuevo pacto con el matrimonio. Entonces, vayamos a ver, a reflexionar acerca de esto. ¿Por qué es importante esta comparación? Es importante porque cuando uno entra en una relación formal, es también un contrato. En el asunto del matrimonio, uno va ante a alguien calificado por parte del Estado para que te case, pero uno firma que está entrando a ese pacto, para ponerlo en las mismas palabras, voluntariamente y por amor. Yo creo que en eso es que se puede comparar, porque tú puedes entrar en un contrato en el que te va a ayudar a tener un negocio, en qué vas a ganar, pero nosotros queremos creer, o por lo menos en mi caso, la razón principal es porque estás enamorado, quieres estar con esa persona, y voluntariamente aceptas pasar el resto de tu vida con ella. Y Dios tampoco obliga a que nosotros entremos en una relación con Él. No nos dice, tienes que, por así decirlo, no le dice, tienes que casarte conmigo, sino que lo ofrece. Al igual también el matrimonio, como estaba mencionando el profe, pues los dos están conscientes y están de acuerdo a que entran por amor a este compromiso, este pacto, y también hay reglas. Claramente no vas a traicionar a tu esposo o tu esposa porque esa es una parte del contrato que estás haciendo. La obediencia en este caso es por amor, o sea, en el matrimonio no es porque, uy, me va a pasar algo, sino es porque amas a la persona. Y lo mismo era con el pueblo de Israel y con nosotros, o sea, la obediencia a este pacto es por amor. Debería ser por amor. Muy bien, y aquí resaltamos, me gustó la palabra que usó el profesor, es voluntario. Nadie está obligando a nadie y es aquí, yo creo que cuando no nos obligan a nada es cuando más queremos dar, ¿no? Cuando más alegres nos sentimos, queremos dar hasta de más. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso hace esta comparación. Y vamos a ir a Isaías, el capítulo 56, versículos 6 y 7, les invitamos para que nos acompañen. Y vamos a ver qué nos dice Dios en estos versículos. Dice así, Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí yo creo que Dios les está diciendo directamente, ¿saben qué? No es simplemente un pacto que yo hice con Abraham, para Abraham solo. Porque acuérdense que el pacto que Dios hizo con Abraham era para hacer benditas todas las naciones mediante su simiente. Entonces, él está diciendo aquí, mira, no es que tú te quedes, por así decirlo, con el evangelio, solo, si no es para que también lo compartas. Y yo voy a aceptar a todos los que acepten venir a mí y servirme, dice Jehová. Muy bien, y llegamos a un mejor pacto. Y vamos a leer Hebreos 8, 6, y Hebreos 8, los versículos 7 y 8. Y hemos de responder a esta pregunta especial. ¿Dónde radica la culpa del fracaso del antiguo pacto? ¿Qué es lo que pasó para que llegáramos a esta situación? Vamos a darle lectora. Hebreos 8, 6, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El 7 y el 8 dicen, Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó para que este pacto antiguo, podríamos llamarle así, se fracturara, fracasara? Pues en sí es como toda relación. Está el contrato, está el pacto, y si el contrato es perfecto y lo guardamos a perfección, no hay necesidad de renovarlo. Pero el pueblo, de su parte, quebrantó el pacto. Los mandatos, los reglamentos, los estatutos del contrato fueron quebrados por una parte. Y como mencionábamos al principio, si se quiebra de un lado, renovamos el pacto. Sí, pero el asunto aquí es, imaginemos que no se hubiera roto, nada más tantito. Igual, tenía que haber un tipo, se iba a tener que modificar, o más bien iba a tener que ser como una versión 2.0, vamos a decir así, más moderno. Porque entra el Mesías, en el momento en que se abre hacia todo, aunque el primer pacto que hicieron con Abraham incluía a todas las familias de la tierra, se había concentrado solamente en un sector social, que era el pueblo de Israel, pues estaba concentrado ahí, pero con el objetivo de abrirlo. Entonces, si se hubiera, a lo mejor, no fue que no hubiera necesidad de otro pacto si no se hubiera roto, sino que el mismo pueblo hubiera dado cabida para que empezaran a abrirse las posibilidades para los demás pueblos, porque precisamente es lo que vino a ser Cristo. Y en el que lo que me tocó leer a mí, al final del versículo 6, aquí en Hebreos 8, dice establecidos sobre mejores promesas. Y eso a mí me gustó bastante, porque ya no era un símbolo, sino que sí iba a ser realidad. Y como habíamos dicho también al principio de este estudio, que no iban a estar en tablas, iba a estar en el corazón de cada gente, con mejores promesas. Era un pacto individual. Entonces, no sé, es como que más personal. Sí, yo creo que si se hubiera roto o no ese pacto, sin duda, es la continuación. Entonces, y la continuación a través del Mesías, de Cristo, que iba a venir a morir. Y ahí es como que, bueno, ya iba a ser de otra forma el pacto. Por ejemplo, si no se hubiera roto, iba a ser como decía el profe, mejorado el pacto. Se rompió igual. Bueno, igual se armó un pacto súper mejor, ¿no? Porque hoy iba a ser el Mesías que iba a venir. Y por eso es que dice estos versículos de que un nuevo pacto, ¿no? Como dice, con los de antes, sino otro, ¿no? A través del Mesías. Y ahora tenemos la pregunta para el experto que dice. ¿Por qué conocer la vida y la muerte y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en nuestro favor nos da una mejor comprensión de Dios que si solo contáramos con el ritual de servicio del santuario terrenal con sacrificios de animales? Muchas gracias, mis queridos amigos. Una promesa cumplida siempre será mejor que la misma promesa. Cuando leemos Colosenses 2.17, lo siguiente, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nos están hablando de una promesa que se cumple en Cristo Jesús. Todos los ritos, todas las ceremonias, solamente eran eso, una sombra, pero la realidad era Cristo. En Hebreos 8.6, se habla de esa realidad como el mejor ministerio. El edificio siempre será mejor que la maqueta. Y eso es lo que Cristo era a todas esas sombras que se anunciaban a lo largo del pacto del Antiguo Testamento. Mirar animales, instrumentos, ceremonias y demás cosas del santuario sí tenían su lugar y ayudaban a los que lo veían. Pero imaginémonos la llegada de Cristo, el impacto que produce es muchísimo más grande. Quiero leer para ustedes una declaración extraordinaria que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, las páginas 367 y 368. Y quiero que pensemos en esto, en el impacto que produce la realidad, que es Cristo Jesús, ahora para ti y para mí. Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Y ahora notemos el impacto si hacemos esto. Al contemplar así, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor. Si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz. Muy bien, y agradecemos la valiosa aportación del experto a este tema. Y hemos de entrar a uno que tiene una relevancia extraordinaria y es el sacerdote del nuevo pacto. Vamos a leer Hebreos 10.4 y posteriormente vamos a comentar. Les invitamos a que ustedes también lo puedan buscar en sus Biblias. Hebreos 10.4 dice, Porque la sangre de toros y de machos carvíos no puede quitar los pecados. Aquí es una conexión directa con el santuario. En el santuario lo que salía de, lo más importante que salía del altar de sacrificio era la sangre que entraba al lugar santo y santísimo. Y esta sangre era la representación. Entonces, los animales que morían sacrificados en el altar eran una representación del que había de venir para quitar los pecados. Entonces, la sangre de estos animales no servía de mucho y el sacerdote llevaba, servía de representación, pero no quitaban los pecados. Los pecados le eran quitados por la fe. ¿Fe en quién? En el que hubo de haber, el que vino después y el que en realidad la sangre de él sí fue suficiente para salvar y quitar el pecado de la humanidad, Cristo Jesús. Muy bien, y Moisés respondió a la pregunta que decía, ¿por qué la muerte de un animal no es suficiente para salvar? Bueno, porque era como, digamos, una escenificación de lo que habría de venir, lo que realmente habría de venir. y vemos que todo esto que envolvía los sacrificios al santuario se cumplió en Cristo Jesús, ¿no? Que nos dio la oportunidad de ser salvos. Y hemos de ir también a Mateo 27, 51 y nos cuenta que se rasgó el velo del santuario terrenal cuando Jesús murió y vamos a responder a una pregunta después de que lo leamos. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Muy bien, y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda ese hecho a entender por qué el santuario terrenal había quedado sin efecto? Pues aquí también cuando se rasga el velo en el templo abre la puerta, entonces las personas pueden ver, normalmente eso estaba cubierto y no podías ver porque estaba el velo. Pero cuando se rasga el velo, eso ya da básicamente fin a los sacrificios de animales porque el verdadero sacrificio ya se había hecho. Ya no había necesidad de sacrificar otra oveja, otro toro, otro macho cabrido porque Cristo Jesús ya había sido sacrificado y bueno, a mí me gusta mucho la analogía de decir que a partir de ese momento ya no había intermediario, o sea, ya no había un sacerdote que necesitaba hacer un sacrificio por ti porque pues uno el pueblo no lo podía hacer por ellos mismos, había un sacerdote que lo tenía que hacer por todo el pueblo, entonces había ciertos rituales que ahora se saltan todos, tienes acceso directo, puedes ver el lugar santísimo desde tu habitación, desde mientras vas caminando, tienes acceso al lugar santísimo donde está Cristo Jesús que fue lo que finalmente con su muerte da acceso a todos nosotros. Leemos algo especial en Hebreos 9.12 y esto enfatiza que en ese momento Cristo entra como sumo sacerdote y se entrega en el santuario verdadero para derramar su propia sangre. Ya no había comparación a los otros sacrificios porque ahora el sacrificio que nos daría esa esperanza estaba siendo efectuado. ¿Qué reflexiones podemos sacar de este estudio tan interesante que hemos tenido? A mí me encanta me encanta el hecho de que Cristo Jesús no solo fue esa oveja ese cordero llevado al matadero sino también cumple la función de nuestro sacerdote y lo cumple de tal modo que ahora por medio de Él Él es la llave la puerta el intercesor y por medio de Él somos salvos porque nosotros con nuestros pecados no podemos entrar al lugar santísimo pero por la sangre de Cristo Jesús ahora Él nos lleva a la presencia del Padre. Yo quería resaltar de que este nuevo pacto la sangre de Jesús viene a formar la base de este nuevo pacto y me quedo muy agradecida con Dios porque en este nuevo pacto Él me cubre con su sangre acá yo no tengo que ir y matar corderitos y matar esto y lo otro sino simplemente aceptar igual en aquel entonces no era porque como habíamos dicho que el animal le diera una salvación pero acá tenemos que tener mucha fe mucha fe y confiar en Dios que a través de ese sacrificio somos salvos aunque hayan pasado mucho tiempo aún está debemos de ejercitar nuestra fe lo que nos pide Dios pues yo quiero resaltar que este pacto nuevo pacto de hace que casi dos mil años sigue vigente ya no hubo otro ya no se necesita otro por más mal que nos portemos ya no se necesita otro no podemos me gusta mucho la idea de que nosotros no podemos transgredir el pacto tan grande en este momento de la vida de para que para que Dios tenga que decir vamos a hacer otro pacto sino que ya ese pacto fue suficiente el sacrificio de Cristo fue suficiente y hace provisión para para todo lo que venga hasta que Él venga de otra vez y algo maravilloso es que vemos la misericordia de Dios en este pacto hemos tenido maravillosas reflexiones y nos hemos quedado con un mensaje muy especial y nuevamente la invitación participar tomar parte de este pacto y nosotros que sabemos como adventistas comunicar a otros acerca de que Dios quiere hacer un pacto que quiere renovar ese pacto con cada uno de nosotros les agradecemos les agradezco a ustedes por haberme acompañado en este estudio y les invitamos para que puedan continuar acompañándonos en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria de la Escuela 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 de Gracias por ver el video.